Todo aquel que desfalque a la administración pública debe ser sancionado. Si el señor Morales tiene algo que pagar, pues debe hacer y enfrentar a la justicia, si es que así fue. Me preocuparía que fueran revanchismos políticos, pero finalmente no soy yo quien debe decidir, sino la justicia. Y para ello, pues, ojalá que tenga la oportunidad de una defensa jurídica, pero también el Estado, es decir, si existe algún delito que se haya cometido, pues por supuesto que deben ser sancionados. Todo aquel, no solamente en Sonora, también en Coahuila con Moreira, en Tijuana con Carlos Bustamante, en Senada con Pelayo, o en Pérez Tejada en Mexicali, donde se habla, pues, de desfalcos al erario público, pero sin embargo, pues no ha sucedido nada, ¿no? Yo me imagino a una administración que no solamente nos vayamos en los discursos políticos cuando se trate de solventar pendientes que hayan dejado en la administración, sino que sean ejecutados realmente, o esas averiguaciones que se lleven a cabo, vaya, que se investigue, y si hay algún delito que se debe pagar, lo deben de pagar, ¿verdad? No permitamos, pues, que se lleven del erario público los recursos para beneficio propio. ¿Teme que de alguna manera afecte al gobierno del Estado? Me refiero, ¿por qué trabajó con el señor Cornejo, que sabemos que es asesor del gobernador? Bueno, lo leí en un medio que trabajó, más bien Cornejo trabajó en ese gobierno. Digo, yo desconozco si haya una investigación para él, pero, pues, serán las autoridades de Sonora quienes deban de determinar si tiene o no alguna responsabilidad. Yo no creo que perjudique a este gobierno, ¿no? Más bien, pues, debe ser el gobierno de Sonora que diga si le perjudicó, ¿no? Más bien, pues, debe ser el gobierno de Sonora.